Así que el Partido Socialista está comprometido, y esto es lo que me gustaría haceros o compartir con vosotros, el Partido Socialista está comprometido con la estabilidad presupuestaria europea. Y por ello nos comprometemos a que en el año 2019, es decir, al final de la próxima legislatura, las cuentas públicas de ingresos y de gastos estén cuadradas, es decir, tengamos un déficit público del 1% del PIB en nuestro país. Lo haremos con una senda gradual y equilibrada en la consolidación entre ingresos y gastos, distinta a la propuesta por el Partido Popular, que está exclusivamente centrada en el recorte de aquello que es el patrimonio público de todos los españoles, como es el Estado del Bienestar. Y no se debe llevar a engaño a nadie, lo quiero decir con absoluta claridad, nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Así que, por tanto, lo que vamos a proponer es repartir los ingresos derivados de la recuperación de una forma distinta a la que dice el Partido Popular. Y proponemos una reforma fiscal progresiva, que alivie el esfuerzo fiscal de la mayoría de españoles y exija más a quien más tiene. Una reforma fiscal en defensa de la clase media trabajadora, libre de los copagos de la nueva derecha y libre también de las amnistías fiscales de la vieja derecha. Y esto va a implicar tomar medidas tributarias que nos permitan obtener ingresos, más ingresos más allá de lo que genera el propio ciclo económico durante la próxima legislatura. De forma progresiva, insisto, que nos va a permitir llegar hasta 25.000 millones de euros anuales, mejor dicho, 25.000 millones de euros adicionales en 2019 respecto al año 2015. ¡Gracias!